Presente. Buenos días, Ruiz Rodríguez, presente. Ruiz Rodríguez, presente. Uri Valdivia, con licencia. Vázquez Vela. Vázquez Vela, presente. Buenos días. Vázquez Vela, presente. Vázquez Vela, presente. Yarrón Lumbreras. Yarrón Lumbreras, presente. Yarrón Lumbreras, presente. Echevarría Rodríguez. Echevarría Rodríguez, presente. Echevarría Rodríguez, presente. Yarrón Lumbreras, presente. Se entiende, es acusado. Echevarría Rodríguez, presente. Yarrón Lumbreras, en el chat. Echevarría Rodríguez, en el chat, señora presidenta. Conforme, señor secretario. Aguinarre, Cuenco, presente. Guamán Coronado. Quisimán. Guamán Coronado. Herrera Medina. Herrera Medina, presente. Herrera Medina, presente. Ceballos Madariaga, presente. Buenos días. Ceballos Madariaga, presente. Contando usted, señora presidenta. Hay 12 congresistas conectados. Estamos con el quórum de reglamento que es para hoy día de 11 congresistas. Muchas gracias, señor secretario. La comisión de descentralización también expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos del ex congresista constituyente de la República, impulsor de la educación superior en el país, el ingeniero Roger Amoruz Gallegos, quien también es padre de nuestra colega congresista Roselia Amoruz Dulanto. Que paz descanse. Y se les invita a los señores congresistas al mediodía, en pasos perdidos, rendiremos honores y el cuerpo presente. Gracias, señores congresistas. Señores congresistas, se da cuenta que el pleno aprobó la incorporación del congresista José Enrique Geriore como miembro accesitario. Con el pleno de las 8 y 15 horas del día, miércoles 19 de octubre del 2022, se inicia la séptima sesión ordinaria de la Comisión de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado de la primera legislatura, correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Aprobación de acta. Se ponen en consideración las actas de la primera sesión extraordinaria celebrada el 11 de octubre y de la sexta sesión ordinaria celebrada el 12 de octubre. Sin ningún congresista expresa observaciones, se dará por aprobada. Han sido aprobadas. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos citaciones y documentos del orden del día. Por este medio, también se ha remitido a la relación de documentos ingresados y remitidos en esta semana. Sesión de informes. La presidencia informa que el próximo 4 de noviembre a las 10 de la mañana se efectuará la segunda sesión extraordinaria de la Comisión que tiene por finalidad conocer el estado situacional del proceso de elaboración, aprobación e implementación de los planes para el acondicionamiento territorial, uso de suelos y desarrollo urbano contenidos en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2021-2040. Originalmente, esta segunda sesión extraordinaria estuvo programada para el pasado lunes 17. Sin embargo, a causa de compromisos previos por parte de los representantes de la Municipalidad de Lima Metropolitana y luego de volver a realizar las coordinaciones y confirmaciones necesarias a fin de asegurar su participación, así como la del Instituto Metropolitano de Planificación, encargados de la exposición. La sesión ha sido reprogramada y la nueva fecha ha sido ya informada en las otras mancomunidades participantes. Gracias. Ah, ok. Pasamos a la sección pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que realizarse, le cede el uso de la palabra. ¿Congresista Flores? Congresista Flores Ruiz, ¿tiene algún problema de conexión en el uso de la palabra? ¿Tiene algún problema de conexión en la sesión? Gracias. 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 congresista Flores, por encontrarse con problemas de conexión. Para solicitarle que en la próxima sesión orinaria de la comisión se programe la sustentación de los siguientes proyectos. Proyecto de ley 2104-21CR, ley que implementa las alertas de emergencia inalámbricas y establece un registro de delincuentes sexuales. Ley Damaris, decretada esta comisión con fecha 27 de mayo del presente. Proyecto de ley 2747-21 2022-CR, ley que declara interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Marcabal Grande, decretada la comisión con fecha 23 de agosto del presente. Proyecto de ley 02879-2020-CR, ley que modifique el decreto de urgencia 007-2020, decreto de urgencia que apruebe el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento a fin de reforzar el centro de seguridad digital y promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital, decretada esta comisión con fecha 24 de agosto del presente. Y el proyecto de ley 1512-2022, ley que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, decretada esta comisión con fecha 28 de marzo del presente. Por ejemplo, se hace necesaria su exposición. Es el pedido del congresista Flores Ruiz. Gracias, señor secretario. Señor congresista, hemos dado lectura a su pedido. Debate y aprobación del proyecto también recaído en los proyectos de ley 1770-2021-CR y 2190-2021-CR, que proponen declarar interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en los departamentos de Ayacucho y Cusco. Señores congresistas, se ha elaborado un dictamen de no aprobación de ambos proyectos, considerando que se ha producido una situación de sustracción de la materia. En el caso del proyecto de ley 1770, que propone declarar interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Cauri en la provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, la materia ya está incluida en la ley 31513, publicada en julio del 2022. Igual sucede con el proyecto de ley 2190, es decir, que propone declarar interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Mayapu en la provincia de Aguante, departamento de Ayacucho, materia que también ha sido incluida en la ley 31513. En este sentido, es pertinente aplicar lo dispuesto en el literal C del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Se ofrece el uso de la palabra. De no existir intervenciones, procedemos con el voto del dictamen recaído en los proyectos de ley 1770 y 2190. Señor secretario técnico, por favor, sirve de consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar acerca del dictamen recaído en los proyectos de ley 1770 y 2190. Señores congresistas, completo, completo. Aminaga Recuenco. Castillo Rivas. Castillo Rivas, a favor. Castillo Rivas, a favor. Guamán Coronado. Obando Morgan. Señora Presidente, en el chat, la congresista Obando, vota a favor. Conforme, señor secretario. Obando Morgan, a favor. Aminaga Recuenco, también vota a favor. Conforme. Mariona Cinche. Abstención. Quispe Mamalmi. Donza Vargas. Río Latueros. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Vázquez Vela. A favor. Vázquez Vela, a favor. Herrera Medina. A favor. Herrera Medina, a favor. Garro Lumbreras. A favor. Garro Lumbreras, a favor. Echevarria Rodríguez. A favor. Echevarria Rodríguez, a favor. Ceballos Madariaga. González Delgado, a favor. González Delgado, a favor. González Delgado, a favor. González Delgado, a favor. Segunda lista. Cordero Yontay. Por el chat, a favor. Cordero Yontay, a favor. Secretario Técnico. Cordero Yontay, a favor. Gracias. Cordero Yontay, a favor. Ceballos Madariaga, por el chat, a favor. Conforme. Ceballos Madariaga, a favor. Guamán Coronado. Congresista, Quispe Mamani, a favor. Por favor, consignarme asistencia, señor secretario. Quispe Mamani, a favor. Quispe Mamani, presente. Por el chat. Por favor, y por favor, considerarme asistencia. Congresista, Ruiz Rodríguez, a favor. Luis Rodríguez, a favor. Sí fue consignada su asistencia, congresista. El resultado, señora presidenta, son 12 votos a favor. Una abstención ha sido aprobada por mayoría. Señores congresistas, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1790 y 2190 ha sido aprobado por mayoría. Como siguiente punto, tenemos la exposición del señor Richard García Sabroso, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM, y el señor Eber Cusmas Aldaño, secretario de Gestión Pública de la PCM. Señores congresistas, al interior del debate del proyecto de ley 2882-2022-CR, que propone la desactivación de prefecturas, subprefecturas y tenencias de gobernación, hemos recibido opinión de PCM en la que el principal argumento es la separación de poderes. Sin embargo, considerando lo dispuesto por la ley marco de modernización de la gestión del Estado y en el marco de los temas vinculados a la organización del Estado, le hemos pedido que el órgano de asesoría jurídica de PCM, así con el responsable del ente rector del sistema administrativo de modernización del Estado, informen a esta comisión acerca del siguiente tema. La función de representación del poder ejecutivo que realizan los órganos desconcentrados del Ministerio del Interior, prefecturas, subprefecturas y tenencias de gobernación en el marco de la normativa de organización del Estado. Pues en el ROF del Ministerio del Interior se les otorga tales funciones de representación del poder ejecutivo y se supone que, conforme a la normativa vigente, tal posición cuenta con opinión favorable de gestión pública. Pese a que se les cursó la invitación el día viernes, no hemos obtenido respuesta a la fecha, lo cual nos genera preocupación, ya que esperamos siempre contar con la participación del poder ejecutivo para poder obtener toda la información respectiva sobre las materias que esta comisión tiene a bien discutir. Si algún congresista desea participar, se le cede el uso de la palabra. Opinión del señor Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior. Señores congresistas, en el contexto del debate del proyecto de ley 2882-2022-CR que propone disponer la eliminación de los cargos de prefectos, subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas a cargo del Ministerio del Interior, hemos creído muy importante la invitación de dos exministros de Interior y por ello hemos solicitado la opinión calificada del señor Rubén Vargas Céspedes, a quien le agradecemos su presencia y se le cede el uso de la palabra. Tiene la palabra el señor Vargas. Señor Vargas, en el uso de la palabra. Congresista, hay un problema de conexión. Un minuto para resolverlo. No. Está. Aló. Conforme señor Vargas, puede usted proceder. Muy buenos días con todos y con todas. Señora congresista Diana González, presidenta de la Comisión de Descentralización y congresistas miembros de esta comisión, tengan todos ustedes muy buenos días. Primero quiero agradecerles por esta gentil invitación para conversar de un tema en efecto bastante importante respecto al sistema de autoridades políticas y gobierno interior. Me pongo a su disposición. Señor Vargas, conforme al oficio, se le pide una opinión en relación al proyecto de ley que pide la desactivación de las unidades desconcentradas como autoridades políticas que dependen del Ministerio del Interior, que son la prefectura, las subprefecturas y las tenencias de gobernación. Queríamos su opinión al respecto. De acuerdo. De acuerdo. A ver, empecemos un poco por las funciones reales que cumple el sistema de gobierno interior, es decir, de los prefectos y subprefectos. En primer lugar, me gustaría comentarles que desde mi experiencia en el sector interior como asesor consecutivo de varios ministros desde el 2001 para adelante y después de haber asumido cargos de responsabilidad en el Viceministerio de Orden Interno y también en el Ministerio del Interior, puedo señalarles primero de que, lamentablemente, el sistema de autoridades políticas, los prefectos y subprefectos, han devenido en una especie de bolsa de trabajo para el partido de gobierno, para el partido que ganó las elecciones. Y, en general, el 90% de los prefectos y subprefectos, es decir, de las autoridades políticas, son designados personas que tienen cargos en el partido político de gobierno, principalmente como secretarios de organización. Y esta situación inevitablemente convierte a los prefectos y subprefectos no necesariamente a cumplir sus funciones, que muchas de ellas, desde mi punto de vista, también han venido ya en obsoletas, a cumplir funciones casi como de operadores políticos del partido de gobierno o del presidente de la república. Básicamente, las funciones que todavía cumplen, digamos, considerando el ROF, el reglamento de organización y funciones del Ministerio del Interior, son, por ejemplo, la autorización para realizar las rifas, el seguimiento, la autorización y la supervisión para hacer las rifas. Creo que esta es una función, sin duda, que hay que realizar, pero, primero, creo que no justifica una función de esta naturaleza para mantener una estructura tan costosa para el sector interior y para el erario nacional, porque probablemente el seguimiento, el monitoreo, la fiscalización de las rifas podría ser una función que podrían cumplir los municipios distritales provinciales de acuerdo a la naturaleza de esta rifa que se convoca. Otra de las funciones importantes que realizan los prefectos y subprefectos es la llamada, por ejemplo, autorización para realizar manifestaciones públicas o marchas. Sin embargo, desde mi punto de vista, y hay mucha información que se ha sacado al respecto, es que para el ejercicio del derecho constitucional a las manifestaciones, no se necesita de ninguna autorización de una instancia administrativa. Ejercer un derecho constitucional no puede estar supeditado a la autorización de una autoridad administrativa. Eso definitivamente creo que queda claro. La Defensoría del Pueblo se manifestó en ese sentido y lo que más bien se otorgan son garantías para que pueda ejercerse ese derecho, no para autorizarla, sino para ejercer el derecho. Entonces, cuando nos dicen que estamos esperando que la prefectura o la subprefectura nos otorgue la autorización para realizar nuestra marcha, desde mi punto de vista eso es equivocado, porque para realizar una marcha, respetando la ley, por supuesto, respetando la propiedad pública o privada, no se necesita ninguna autorización, sino la garantía para que se ejercite ese derecho. Y esa función de garantizar el ejercicio de un derecho constitucional, desde mi punto de vista, perfectamente podría cumplirlo, por ejemplo, la Policía Nacional, que son finalmente, como fuerza pública, como los que podrían, los que tendrían, que garantizar el ejercicio de ese derecho. Finalmente, aún con el actual modus operandi de gobierno interior, las prefecturas o sus prefecturas emiten una resolución y solicitan a la autoridad policial para que garantice el ejercicio de ese derecho. Entonces, creo que podría cortarse ese camino y dar esa atribución de garantizar, ojo, no de autorizar, sino de garantizar el derecho a las manifestaciones o el ejercicio de un derecho constitucional a la Policía Nacional. Otra de las funciones importantes que todavía siguen realizando, sin mucho sentido, desde mi punto de vista, el sistema de autoridades políticas, desde el gobierno interior, es, por ejemplo, el otorgamiento de las garantías personales. Es decir, cuando una persona se siente amenazada su integridad personal o su vida por dichos o hechos de otra persona, de un tercero, entonces regularmente se acude a las prefecturas y subprefecturas para solicitar la garantía personal. Y, en efecto, esa es una de las funciones que se arrastra desde hace mucho tiempo como una de las funciones más importantes del gobierno interior de las prefecturas y subprefecturas. Sin embargo, estas garantías que otorgan los prefectos y subprefectos en realidad no tienen mucho significado, no tienen mucho contenido real, porque las prefecturas per se no están en condición de garantizar la integridad personal ni la vida de las personas que otorgan o que se sienten amenazadas. Lo que hacen los prefectos y subprefectos, y eso es lo que dice el ROF del sector interior, es que solicitan los prefectos y subprefectos solicitan un informe respecto a esas amenazas que alega el recurrente a la Policía Nacional. y la Policía Nacional emite un informe. Entonces, creo que sería probablemente mucho más importante tratándose de una amenaza a la integridad personal o a la vida de una persona que este trámite, este proceso de otorgamiento de las garantías personales lo conceda el juez de paz, el juez de paz del distrito donde reside el recurrente, seguramente también con auxilio de la Policía Nacional, y ese hecho de que sea una autoridad jurisdiccional la que otorgue esa garantía tendría más sentido y más peso jurídico si en efecto el recurrente está en la condición de amenazado. Y creo que eso tendría muchísimo mayor validez para el recurrente que una resolución administrativa de una instancia que en los hechos no está en condición, no está en capacidad de brindar garantías a la persona. Es decir, el hecho de que el recurrente consiga finalmente la resolución con la que el prefecto o el superfecto le otorga la garantía personal, eso, esa decisión administrativa, ¿es suficiente para que su vida esté resguardada? No. Es simplemente una resolución que no tiene mucho contenido real. Ese es mi punto. Sin embargo, creo que si esa resolución la emitiera un juzgado con el auxilio y la investigación sin duda de la policía de la jurisdicción tendría en términos jurídicos y legales un mayor peso y por supuesto creo que eso podría ser una mayor garantía para que el recurrente se sienta protegido por el sistema y por el Estado. Entonces, creo que desde mi punto de vista, finalmente, como una conclusión preliminar, desde mi experiencia y desde mi análisis a las funciones del sistema de autoridades políticas, señora presidenta de la Comisión de Descentralización, es que es un sistema que ha devenido en obsoleto y sin tener funciones que brinden un servicio real a la ciudadanía. Creo que en un cálculo de una suma de costo-beneficio, los más de 60 millones que destina el sector interior para mantener al sistema de autoridades políticas perfectamente se podrían utilizar de manera más eficiente, por ejemplo, dando ese presupuesto a las comisarías para que tengan una presencia mucho más activa en el problema, en el grave problema de la inseguridad ciudadana. Creo que, por ejemplo, toda esa logística, especialmente los locales que utilizan los prefectos y sus prefectos, podrían convertirse en comisarías mucho más presentables, mucho más amigables, donde la ciudadanía recurra a buscar la protección de la Policía Nacional frente a los hechos de violencia y de inseguridad que estamos viendo. Entonces, creo que, insisto, y esto como segunda conclusión preliminar, es que tanto el presupuesto como la infraestructura y la logística que se utiliza en este sistema de autoridades políticas perfectamente sería mejor utilizado desde mi punto de vista por las necesidades y las carencias que tiene la Policía Nacional. Me quedaría ahí para escuchar algunas preguntas suyas, Presidenta. Gracias. 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 Muchas gracias. Si tuviera alguna pregunta, consulta que realizarse, le cede el uso de la palabra. La palabra, señora Presidenta. Congresista Taipe. Muy buenos días, colegas congresistas. Por su intermedio, saludarle al señor Rubén Vargas, quien ha expuesto y la verdad, lamentablemente, se nota que el señor no conoce el Perú profundo. Quienes venimos de ese Perú profundo, conocemos la gran labor que realizan los prefectos y sus prefectos. Lamento que el exministro Rubén Vargas haya señalado que los prefectos y los prefectos sean la bolsa de trabajo de los gobiernos de turno. Incluso que el invitado haya señalado que ellos no dan garantías reales y que su función es obsoleta, resulta siendo un mal análisis. En las localidades del interior de nuestro país, los prefectos y sus prefectos gozan de reconocimiento porque son los representantes del poder ejecutivo, son la voz que representa al presidente de la república. Ellos no solo se dedican a dar garantías personales, sino que además cuentan con la confianza de los ciudadanos quienes le permiten ser mediadores para la resolución de los conflictos sociales que vemos en el interior del país constantemente. Ante un conflicto social, la política no sería un intermediario idóneo, pero situaciones distintas se dan con los subprefectos distritales porque él es un poblador más en visto como cercanía, amigo, vecino y aún más en estas comunidades indígenas. Ellos son los que hablan su propio idioma, sea el quechua u otras idiomas que tenemos al interior en nuestras comunidades indígenas. Señor presidente, presidenta, saludo su iniciativa de invitar a funcionarios del poder ejecutivo para manifestar sus opiniones institucionales. considero que también debería invitarse a los prefectos regionales y subprefectos de las provincias más grandes del país para manifestar su posición institucional respecto al proyecto de ley 2882. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Señora presidenta, congresista Echavarría. Sí, muy bien, señora presidenta, buenos días, colegas congresistas, buenos días, señor Rubén, buenos días. En realidad es importante escuchar las opiniones, pero unas opiniones que sean con certeza y que sean vividas desde el punto de vista de la realidad. No podemos hablar detrás de un pupitre o no podemos hablar tras de una institución que en realidad todo el tiempo viene siendo mansiliada. Siempre mencionamos la policía cuando en realidad lo necesitamos. Pero yo leyó la pregunta que hago, dice que el señor Rubén, que el juez daría las garantías. Le pregunto, solo hablamos de los distritos y las provincias. Yo me pongo o le digo o le comparto ¿no? al señor Rubén ¿usted siente que la policía está en condiciones o tiene el numeral o la cantidad necesaria para que se vaya a los centros poblados y caseríos? Creo que estamos hablando de una cosa irreal. En tal sentido, los prefectos y sus prefectos han venido desde atrás. Son autoridades políticas, les guste o no les guste. que los cambien o no depende de la población. En la mayoría de los lugares alejados, los que representan y es más, los que representan a los subprefectos son los tenientes gobernadores. Dígame, ¿con qué con qué cantidad de policías vamos o va a decir el juez vayan y den garantía a tal familia? Solamente eso. entonces nosotros hay que hacer las cosas bien. No podemos decir desde un punto de vista o de donde estamos prácticamente nosotros en la ciudad. Fijemos nuestros puntos, pidémonos por la población, fijémonos, a ver mucho más allá de la ciudad. entonces en esa en esa en esa en ese sentido nosotros vamos a hablar del real, de la realidad y de nuestros hermanos que en realidad se lo merecen el auxilio rápido. gracias. Gracias. ¿Quiere alguna consulta, comentario? Presidenta, ¿me permite hacer un comentario rápido? Creo que sí, señor Vargas. Gracias, Presidenta. Con todo respeto y cariño por los congresistas que han hecho sus observaciones, pero los comentarios que hice están sustentados en información fáctica. Esa es la realidad. Y congresistas sin ánimo de entrar a un debate, sin embargo, a ver, quiero responder con todo respeto a la congresista Taipe de que los prefectos y subprefectos en efecto suelen ser convocados para ver la problemática de los conflictos sociales, de la conflictividad social. Sin embargo, hay que recordar también Presidenta de que en el Ministerio del Interior, en el Sector Interior, existe ahora mismo dentro del Reglamento de Organización y Funciones la Dirección General de Orden Público. y la Dirección General y la Dirección General de Orden Público tiene como única responsabilidad y función prevenir y resolver los conflictos sociales. Y es una dirección general del Ministerio del Interior que tiene sedes a nivel nacional. Entonces, creo que para llevarlo de manera más técnica y para que la presencia del Ejecutivo en este problema que a veces se hace muy difícil, que es la conflictividad social, tiene que concentrarse esas funciones y responsabilidades a quienes legalmente y tienen el perfil profesional para atenderlas. Insisto, en el Ministerio del Interior existe la Dirección General de Orden Público creada exclusivamente con la función y responsabilidad de prevenir, de monitorear y resolver los conflictos sociales. Allí hay un número importante de funcionarios públicos, de profesionales que ven el tema de la conflictividad social. Número uno. Y dos, también con todo respeto al congresista Chavarría, lo que quiero señalar Presidenta es de que en efecto en las provincias y en los distritos están los prefectos en los caceríos, en los centros poblados, mejor dicho, en los centros poblados, en los centros poblados, las funciones de gobierno interior, las cumple un vecino, un ciudadano que es elegido por la comunidad, no, y reconocido por supuesto, sí, por el subprefecto, pero quien lo elige es la comunidad y se llama el teniente gobernador. Es muy diferente a la elección del prefecto y del subprefecto. Los tenientes gobernadores son autoridades comunitarias reconocidas por supuesto por el prefecto o su prefecto, por el subprefecto especialmente. Entonces, sin duda que cumplen una función bastante importante porque precisamente es elegida por la comunidad y tiene esa legitimidad. En todo caso, presidenta, mi punto y mi recomendación es básicamente a partir de que necesitamos tener un gasto más eficiente de los escasos recursos que tenemos y creo que las funciones que están señaladas en el ROF del sector interior para las autoridades políticas ameritan ser evaluadas en la medida que esas funciones o ya los cumplen otros funcionarios otras direcciones como la dirección general de orden público o podrían ser cumplidas de manera más eficiente y con menos recursos como dije los propios municipios en el caso de las rifas o los juzgados de paz en el caso de las garantías personales. Gracias presidenta. Señora presidenta me da el uso de la palabra congresista Chacón. Señora presidenta por favor para dejar en claro señora presidenta Elizabeth Chacón por favor congresista Chacón vamos a seguir el orden el uso de la palabra la congresista Chacón. Gracias señora presidenta ante todo quiero saludar muy buenos días a todos mis colegas por intermedio suyo señora presidenta también al invitado que está en la participación de esta sesión agradezco los aportes y los comentarios que ha hecho el señor invitado a esta importante comisión y como autora del proyecto de ley veo con agrado que coincidimos en que las funciones de los prefectos y sub prefectos se encuentran desfasadas y en realidad están ya obsoletas porque estamos hablando de duplicidad de funciones utilizando la palabra del doctor Rubén Vargas y lo más importante es que en efecto la policía nacional del Perú está en capacidad de hacer esas funciones y por qué no hasta los jueces de paz como lo 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 ha dicho el invitado que está en sesión pero la la coincidencia más importante señora presidenta es que los recursos que se gasta a la fecha en estas autoridades elegidas por decisión del ejecutivo perfectamente podría ser utilizada para poder reforzar la seguridad ciudadana y una aclaración señora presidenta yo no hablo detrás del pupitre yo soy de provincia mi región tiene todas prácticamente son 17 provincias zona sierras tienen las zonas altoandinas y yo en mi semana de representación camino así es que aquí no estoy hablando solamente atrás o dentro de un despacho yo hablo desde la realidad de los pueblos más alejados no sólo vemos de mi región sino de todo el país donde he sido testigo de esa duplicidad de funciones que se viene dando hasta con los alcaldes de los centros poblados hasta hay confusión en realidad señora presidenta queridos colegas en tema de funciones yo creo que un tema del que no se ha hablado aún es de la legitimidad que deben tener las autoridades acaso un alcalde de centro poblado elegido por su por su pueblo no puede velar por los intereses de su población hagámonos esa pregunta entonces señorita presidenta quiero agradecer esta este espacio para darle mi intervención y un poquito como para concientizar también a los a los congresistas muchísimas gracias gracias congresista chacón congresista taipe gracias señora presidenta solamente para poder aclarar no entrar en el debate no mencionarle que como dijo en el tema de conflictos si es verdad la dirección de conflictos sociales de la psm y también de la dirección de gobierno del interior del min inter hay profesionales que trabajan en ese tema de conflicto pero ellos pues no se abastecen y sobre todo no tienen esa accesibilidad directa en el tema de conflictos de primera mano son los subprefectos inclusive si es en algunas comunidades pues son los tenientes gobernadores quienes hacen el trabajo porque son del lugar yo le digo yo le invito a usted señor Rubén llegue a esas comunidades en cotabambas por ejemplo en la región de Apurímac el primer impacto es quienes dan la primera mano porque lamentablemente el estado está mal visto los profesionales que van no les permiten de primera mano trabajar lo que es en el tema de conflictos los que lo hacen de primera mano son los gobernadores y los tenientes mejor dicho los prefectos subprefectos y los tenientes gobernadores de estas comunidades bien alejadas también en lo que mencionó si los tenientes gobernadores son elegidos por la comunidad pero con quien trabaja articuladamente trabaja con los prefectos con su prefecto distrital por lo tanto pues si nosotros queremos dar unas mejores alternativas en tal caso mejoremos este trabajo que lo estamos mencionando también con la policía porque la policía en estas comunidades no se encuentran están en los distritos pero en los centros poblados en los caseríos donde generalmente también hay este tema de conflictos quienes están están los tenientes gobernadores ellos hacen una buena labor por lo tanto yo llamo a la reflexión a los que han propuesto este proyecto de ley donde que debemos trabajar articuladamente y mejorar pues mejores alternativas y no así pensar eliminar solamente por temas políticos gracias y señora presidenta guamán si señora presidenta por favor perdón tiene usted la palabra se la ha otorgado la presidencia muchas gracias muy buenos días un saludo cordial a usted señorita presidenta a los miembros de la comisión en primer lugar tuviera bien de consignar mi asistencia y con respecto al tema que se está discutiendo yo creo que debiéramos hacer un poquito de historia del incanato anteriormente quien representaba al inca en los en los en las poblaciones más lejanas eran las personas que se llamaban los barayos y tenían autoridad luego de eso íbamos avanzando en la historia en la en la evolución fueron reemplazando por los agentes municipales tenientes gobernadores llegando a los prefectos y culminando en los prefectos en las áreas de mayor envergadura entonces yo creo que sería pertinente hacer un análisis una discusión pertinente de repente despojándonos de los intereses políticos y darle la dimensión pertinente al gobernador teniente gobernador a los prefectos y prefectos que en este caso en cualquier región donde hayamos visitado siempre representa al señor presidente de la república es cierto que no todos tendrán el mismo perfil la misma forma de representarlo yo creo que eso está en segundo lugar yo estoy de acuerdo con que debieran permanecer estos prefectos perfectos con la disculpa de mi colega en cierto modo discrepo con todo respeto que se merece muchas gracias gracias congresista Aguaman si señorita claro todo toda conversación todo todo diálogo es bueno pero como les digo desde un principio es importante conocer la realidad nadie dice que los jueces de paz o la policía nacional no están capacitados están capacitados pero como les digo no para llegar hasta los lugares más lejanos donde la problemática no donde los diferentes actitudes de problemas familiares también se ven entonces en esa circunstancia yo personalmente que recorro los lugares más lejanos del Perú como es Cajamar Cajaén San Ignacio no y otros lugares más pero no puedo decir que por ellos he recorrido a nivel nacional y por un poco o por lo poco que conozco o he recorrido voy a decir que en todo el país es así no 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 creo acá las funciones del sub prefecto desde el momento que lo asume creo que él tiene que respetarlo no yo le decía esto porque he visto y he recorrido que prácticamente las las implementaciones de las comisarías las implementaciones dentro que funciona donde funcionan las oficinas de los tenientes gobernadores o las oficinas de algunos subprefectos de los distritos prácticamente lo hacen en su casa porque no hay no hay la logística necesaria entonces si hablamos desde el punto de vista no humano también nosotros hay que poner un poco de nuestra parte ¿no? ¿cómo podemos decir que en los centros poblados lo elige la comunidad? es verdad se ha visto en varios centros poblados que lo eligen la comunidad pero ¿sabe qué señor Trita? en la comunidad prácticamente los amigos o tenientes gobernadores están 8, 10, 15 20 años y nosotros necesitamos líderes nuevos que les miren con otros horizontes hay que trabajar en equipo hay que trabajar hay que reconocer que nos equivocamos o no hay que reconocer pero no podemos no podemos solucionar la problemática que ha venido de años antes de la noche a la mañana en este gobierno son importantes antes de proceder creo es dialogar conversar y vigilar yo respeto la posición desde más antes desde más antes o de los gobiernos atrás le guste o no le guste ¿no? lamentablemente los subprefectos son la representación del gobierno y por ende ¿no? no se le puede quitar esa autoridad todos trabajamos con el beneficio y el bien de sacar adelante a nuestros pueblos y de que en realidad los conflictos no se den de manera exagerada yo invoco invoco que de repente mucho a veces decimos nuestros héroes nuestros amigos de la policía nacional sí cuando lo utilizamos su nombre pero lamentablemente a nuestros amigos policías así están prácticamente abandonados desde muchos años atrás patrulleros no tienen computadoras no tienen personal no hay ¿no? lamentablemente combustible no tiene esa es la realidad entonces ¿cómo decimos que un juez le va a decir a un policía anda a tal lugar si prácticamente no tiene el material necesario seamos conscientes y pongamos ejemplos concretos pongamos ejemplos concretos y a trabajar con el diálogo a trabajar todos juntos por el beneficio de nuestro país muchas gracias yo la presento gracias con el ciste Echevarría sí solo para reiterar que la comisión realizó la invitación que ha dicho el quien puso la presencia del viceministro de orden interno fue un cruce de horarios sin embargo la invitación estuvo para las 8 de la mañana y la sesión de consejos de ministros empezó a las 11 de la mañana el viceministro realizó un saludo protocolar y finalmente tuvimos una exposición de más de 45 minutos por parte del director de orden interno hoy se ha realizado también la invitación a los señores Richard García Sabroso director de la oficina general de asesoría jurídica de la PCM y el señor Heber Kuzma Saldaña secretario de gestión pública de la de la PCM quienes no han asistido se invitó a los señores ex ministros del interior como es el señor Vargas y el señor Rospigliosi para que podamos tener una opinión basada en su experiencia en los en todos los años de experiencia en el cargo como ministro del interior yo le agradezco señor Vargas su tiempo y su exposición y de igual manera me gustaría realizar dos preguntas por favor existe riesgo de que los procesos de designación estén orientados a afines proselitistas o que se incorporen personas afines a movimientos antidemocráticos como el Movadef en la quinta sesión ordinaria de esta comisión participó el director general de gobierno interior del señor Lenin Chukilín como lo comenté hace un momento quien expresó que los prefectos subprefectos y tenientes gobernadores realizan múltiples funciones que van desde su participación en programas sociales atención de víctimas de violencia familiar organización de rifas hasta fungir notificadores judiciales no estaríamos ante una situación de ineficiencia de las entidades del estado y el gasto público por duplicidad que reflexiones nos podría brindar al respecto por favor señor Vargas sí presidenta no gracias a ustedes por la por su gentil invitación a ver sin efecto como les manifestaba al empezar mi intervención presidenta de que desde mi experiencia personal en el sector interior y además a partir de la evaluación y el análisis no de este gobierno ojo sino de los sucesivos gobiernos es que terminan siendo designados en el sistema de autoridades políticas como perfectos y perfectos principalmente personas que han que están vinculadas al partido de gobierno el 90% 95% de prefectos y sus prefectos tienen ese vínculo formal de pertenencia al partido político de gobierno entonces sin duda que allí hay un tema que tiene que ver con no trabajar en torno a políticas públicas del sector interior sino hay un vínculo una relación mucho más directa con el partido de gobierno eso en primer lugar y eso es información dura esa es información fáctica que está en los archivos del sector interior de gobierno interior no es un tema que esté especulando sino así se han dado las cosas y eso es lo que hay que analizar para saber si es lo que conviene mantener o más bien tomar otra decisión que eso va por supuesto responsabilidad directa del Congreso de la República eso en primer lugar en segundo lugar lo que sí hemos visto y con preocupación presidenta es de que se ha estado designando y eso es además de conocimiento público porque los medios de comunicación han estado informando también de que se han estado designando en algunos casos a personas que han tenido una militancia o han suscrito adhesión a esta organización conocida como el Movadef y en este tema presidenta permítame ser un poco más directo y absolutamente claro el Movadef es no es el brazo político de un grupo terrorista como es el Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso el Movadef es parte de la estructura del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso el Movadef presidenta nació en la celda de Abimel Guzmán como parte de la estrategia política que siguió este grupo terrorista después de que fuera capturada Abimel Guzmán y el llamado comité central de este grupo terrorista el Movadef es precisamente la ejecución de una estrategia política llamada de guerra popular sin armas pero es parte de una estrategia de un grupo terrorista que ocasionó la muerte de más de 60.000 peruanos en la década de los 80 y de los 90 entonces el Movadef si es parte de la estructura criminal de Sendero Luminoso y eso puede ser absolutamente demostrado y presidenta yo por más de 20 años 25 años me dedico a estudiar a analizar y a monitorear a los movimientos terroristas a nivel mundial tengo una maestría precisamente en el estudio y análisis del terrorismo internacional y parte de mi función de mi trabajo intelectual y de investigación es precisamente realizar el análisis de los movimientos terroristas y por supuesto que el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso es uno de estas agrupaciones que he seguido que he estudiado que he analizado con mucho detenimiento y el Movadef es parte de la estructura del grupo terrorista Sendero Luminoso ahora bien hay algunos personajes hay algunos personajes y están además dichos por los medios de comunicación que teniendo esa cercanía teniendo esa participación habiendo suscrito las actas para que se inscriban como partido político el Movadef ahora son prefectos o superfectos no voy a dar nombres no me corresponde presidenta pero los hechos están ahí los hechos están ahí en todo caso presidenta sin duda de que es necesario que la democracia que el sistema debe tener filtros y debe tener la absoluta claridad de que los que hemos decidido vivir en democracia tenemos que tener la absoluta claridad de este de no tener la cercanía o más aún de no haber tenido la este la militancia de haber suscrito el apoyo a una organización que como le dije desde mi punto de vista el Movadef es una agrupación forma parte de esta agrupación terrorista conocida como el Partido Comunista del Perú Sendero Minoso ahora sobre su segunda pregunta presidenta sobre la ineficiencia o la posible duplicidad en el uso de los recursos en las funciones que cumplen las autoridades políticas sin duda yo percibo exactamente lo mismo de por ejemplo como le decía en los temas de conflictividad social el propio ministerio del interior ojo no dije la PCM sino el propio ministerio del interior tiene una dirección general de orden público con la única función de prevenir monitorear y ayudar a resolver la conflictividad social y que además tiene sedes a nivel nacional creo que son ellos desde el sector interior los que tienen que ver los temas de conflictividad social y los otros temas que hemos mencionado ya he señalado mi opinión que creo que sería importante que asuman funciones las autoridades que he mencionado ojo que algunos he escuchado que algunos señalan de que los prefectos y sus prefectos tienen que dar las autorizaciones para las movilizaciones y eso es una potestad de este de el gobierno nacional del ejecutivo insisto presidenta en las manifestaciones el derecho a la manifestación es un derecho constitucional no puede ser regulado no puede ser autorizado por una entidad administrativa lo que hace el ejecutivo en efecto es garantizar el ejercicio de ese derecho que es distinto a autorizar entonces creo que esa es una función que no le corresponde a gobierno interior pero se ha quedado como una especie de este demuestra de este costumbre a partir de lo que se hacía este desde hace décadas atrás presidenta nuevamente le agradezco por su invitación mi ánimo no es este generar un debate como bien usted ha señalado es básicamente compartir mi experiencia en la administración pública en el sector interior y especialmente ahora que se me ha dado la oportunidad de hacer algunos comentarios bastante rápidos respecto a lo que significa el MovaDev muchas gracias por su invitación gracias señor gracias por la presentación y cuando lo crea conveniente puede abandonar la sala en Microsoft Teams gracias damos pase al señor Fernando Ross Pigliosi Capurro a quien le agradecemos su presencia y se le cede el uso de la palabra buenos días buen día señor Ross Pigliosi tiene usted el uso de la palabra señor en los bibliotecosos. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, gracias. Desgraciadamente estoy fuera de Lima y la conexión de internet no es la más adecuada. Respecto al tema de la invitación he tenido oportunidad de leer el proyecto de ley que se ha presentado y debo manifestar que estoy en completo acuerdo con el mismo. Este proyecto de ley dispone la eliminación de los cargos de prefectos regionales, prefectos provinciales y prefectos distritales como autoridades políticas. Los prefectos propiedados de la República tuvieron una función cuando en el país todavía las comunicaciones no eran buenas y se requería la presencia de delegados del gobierno central para ejercer ciertos temas de autoridad en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, ya desde los años 60 o 70 del siglo pasado dejaron de tener importancia durante la dictadura militar de 1968 a 1980 en la práctica las funciones políticas fueron asumidas por los miembros de las Fuerzas Armadas en los diferentes departamentos del país y los prefectos fueron disminuyendo sensiblemente su importancia y sobre todo un hito fundamental ha sido naturalmente el proceso de descentralización. Como ustedes saben un proceso de descentralización a partir de la década del 80 a finales de los 80 este proceso fue anulado luego del golpe de 1992 en su lugar se crearon los comités transitorios y nuevamente se aprobó una ley de descentralización que empezó a funcionar el año 2003 desde ese momento ya los prefectos y sus prefectos dejaron de tener cualquier importancia como digo si de hacía décadas ya venían perdiendo la importancia que tenían antes desde que se inicia el proceso de descentralización actual que está vigente ahora el año 2003 ya los prefectos y sus prefectos no tienen ninguna funcionalidad función que cumplir salvo como dice la ley eso de dar garantías lo cual no tiene realmente ningún sentido porque finalmente eso puede ser asumido por otros órganos del ministerio del interior naturalmente es la policía la que tiene que cumplir con esas funciones pero entonces es absurdo seguir desperdiciando una gran cantidad de dinero como dice el proyecto de ley unos 67 millones de soles al año al parecer pensaría ser incrementado en el presupuesto del siguiente año eso no tiene sentido este gasto porque puede ser usado con mucho mayor eficiencia en otras necesidades urgentes que tiene el ministerio del interior prefectos y sus prefectos no cumplen ningún papel ya desde hace prácticamente dos décadas son solamente órganos que quedaron ahí por inercia desde hace muchos años cuando dejaron de ser necesarios así que lo que quiero manifestar entonces es acuerdo con el proyecto de ley que se ha presentado y espero que se apruebe lo más pronto posible y que el estado vaya deshaciéndose de organismos inútiles y no vaya mejorando su eficiencia en lo que necesitan todos los peruanos muchas gracias señor si algún congresista tuviera algún comentario pregunta que realizar se le cede el uso de la palabra señora señorita presidenta el uso de la palabra por favor congresista Chacón congresista Chacón adelante muchas gracias señorita presidenta bueno darle el saludo también al invitado al ex ministro Rospiliosi bueno le habla la autora del proyecto lo que yo quería era aquí aclarar referente a un punto que hicieron mención mis colegas referente a la eliminación de tenientes gobernadores dentro del proyecto de ley de esta iniciativa no yo no he propuesto la eliminación de los tenientes gobernadores además señorita presidenta cómo podría hacerlo si ni siquiera el ministerio del interior sabe cuántos son si no de esta comisión donde anteriormente expuso el viceministro del interior expuso datos del año 2012 o sea datos atrasadísimos y supuestamente la una de las funciones de los sub prefectos es actualizar el registro de tenientes gobernadores entonces de qué se está hablando quiero agradecer también señorita presidenta la presencia del invitado del exministro Raffiliosi y bueno aquí el enfoque está está claro no es evitar la duplicidad de funciones tenemos tenemos a congresistas ya de cada región que representan que representan las funciones representan a la población tenemos a los a los a los alcaldes de los centros poblados que también son elegidos por voto popular y bueno alcaldes distritales provinciales ya nuestra policía nacional del Perú en el cual cuando hablamos por ejemplo del tema de garantías es un tema administrativo porque no creo pues que un un teniente gobernador o un superfecto cuando emite estas garantías pues se va personalmente no hace un cuidado pues personal a la persona para eso pues tenemos a nuestra policía nacional del Perú ¿no? y este trabajo administrativo si bien está claro podría hacerlo pues un un juez de paz de la zona y también nuestra policía de nuestra policía nacional y acá señorita presidenta vuelvo a repetir y como lo dijo también el invitado el señor Rofiliosi hablamos de un tema presupuestario político señorita presidenta y es un tema también presupuestal que cuando en el ministerio del interior se solicita el el apoyo de poder reforzar nuestra policía nacional con temas de patrulleros con temas de mejorar la infraestructura de las comisarías que responden que no hay presupuesto que no hay presupuesto entonces creo que este es el punto en el cual está enfocado el proyecto de ley aparte también ya estamos viviendo en un país prácticamente estamos en tiempos de descentralización hasta se ha visto también el ejecutivo ha salido a las diferentes regiones ha llegado a provincias en el cual ha hecho sesiones descentralizadas donde ha acercado al ejecutivo ante la población y entonces creo que tanto el trabajo del ejecutivo que está haciendo su trabajo de representación en sesiones descentralizadas igual también el legislativo lo está haciendo estamos haciendo sesiones descentralizadas los congresistas en su semana de representación que es una semana al mes también están llegando y están llevando esa problemática la problemática de la población lo llevamos al ejecutivo para que pueda ejecutar y hacer prevalecer muchas gracias señorita presidente gracias congresista chacón congresista castillo presidenta buenos días se escucha el audio conforme congresista castillo muchas gracias sí para efectivamente complementarlo de la congresista nilsa chacón hemos visto y hemos evidenciado evidenciado como las prefecturas y las prefecturas son un aparato que ni siquiera podemos decir que duplican funciones porque ni siquiera hacen la duplicidad de funciones puse el ejemplo clarísimo cuando el director encargado llegó a exponer y dijo de que los prefectos por ejemplo en la provincia de Suyana ya estaban monitoreando el tema del sismo y después de cuatro llamadas que el prefecto de la provincia de Suyana no me contestaba seis horas después me dice que recién estaba saliendo a supervisar colegios y nosotros ya teníamos el reporte de defensa civil defensa civil hizo su trabajo su prefectura duplicó trabajo ni siquiera lo duplicó entonces yo creo presidenta que es momento de darle a través por supuesto de su comisión de su equipo técnico darle celeridad a la elaboración del dictamen para poder reestructurar esta parte del estado que definitivamente es el brazo político operativo ideológico no podemos decir otra cosa para quienes tienen dentro de la estructura del estado a personas afiliadas al MOVADEF que es el MOVADEF y todo el mundo lo sabe señora presidenta el MOVADEF es el brazo de sendero luminoso y no podemos permitir que personas vinculadas a sendero luminoso estén dentro del aparato estatal manejando recursos del estado y brindando información sobre todo al sector del ministerio del interior presidente entonces ojalá que los colegas reflexionen sobre esto y que a través de este dictamen podamos ayudar al mismo ejecutivo podamos ayudar al mismo presidente de la república podamos ayudar al mismo ministro del interior a reforzar con los 75 millones de soles que ha pedido para el próximo año la lucha contra la inseguridad ciudadana ojalá que los colegas que defienden las prefecturas las subprefecturas yo también soy de zona rural yo también soy de un caserío en el que efectivamente vemos nuevamente duplicidad de funciones ojalá que podamos entender señora presidenta que esto más bien va a reforzar al ministerio del interior va a reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana 75 millones de soles que van a ir directo a la inseguridad a la lucha contra la inseguridad ciudadana no más policías a pie sin motos lineales no más pocos efectivos policías para monitorear tan nuestro tan nuestro territorio entonces presidenta ojalá podamos ya trabajar el dictamen y llevarlo a la votación muchas gracias presidenta presidenta la palabra gracias congresista castillo congresista pariona muchas gracias presidenta por su intermedio saludar a los invitados que usted ha formulado efectivamente de manera atenta se ha podido escuchar los sustentos los argumentos pero permítame decirle pues aquellos que han vivido viven y quieren seguir viviendo este estado lamentablemente parcializado por un pequeño grupo y la inmensa mayoría desprotegido que no aprovecha los recursos adecuadamente que están pues marginados dentro de ello sobre todo las zonas rurales sobre todo esas comunidades campesinas de alguna manera han podido entender comprender que sus autoridades obviamente que son legitimados por ellos mismos brindan de alguna manera esa seguridad y precisamente veo que observando esta realidad este contexto esta iniciativa totalmente político totalmente direccionada para poder favorecer seguramente alguna clase social y de esa manera generar un descontrol un desgobierno desprestigiar y luego pues inducir ¿no? como ya está encaminada la vacancia presidencial y luego responsabilidad del ejecutivo que no tiene la formación la preparación necesaria hay que entender que los pueblos se organizan y justamente lo tienen a su prefecto a sus gobernadores al prefecto regional por lo menos los distritales de manera que dan su aval dan su confianza y a que ellos mismos proponen obviamente como algunos manifiestan si pues hay que entender que estos cargos son por representación del gobierno del presidente de la república y así se ha vivido y aquellos tiempos que han disfrutado de esa bonanza de poder de derroche luego de haber rematado nuestras empresas estatales regalado ahí alegremente pues defendíamos el sistema hoy deseamos seguir viviendo con ello en ese contexto veo que estas autoridades ayudan a poder velar el orden en su jurisdicción nos habla de la policía nacional efectivamente cuánto nos gustaría que esa policía sea pues como dicen el amigo del pueblo del ciudadano habrá honrosas excepciones pero la gran mayoría orientado pues hay que cuidar este sistema implantado repito para poder favorecer a estas castas empresariales a estas castas que siempre ha vivido el gobierno claro con la experiencia que han vivido que han asumido los cargos pero en qué escenario este gobierno es por primera vez que está hoy en este espacio con todas las debilidades limitaciones obviamente cuánto nos hubiese gustado con experiencia de gobierno que ella hubiese encontrado a esta construcción de la democracia pero hoy ellos mismos están los acabando se han dado cuenta que su constitución que han preparado en su momento les ha servido se han defendido hoy como no están en el poder no no sirve hay que reformular bueno pues empezamos reformular pero de manera total en todo caso vamos a trabajarlo pues que se restablezca la construcción 79 ¿por qué no hacemos eso? falta plata muy bien falta plata ¿y por qué no cobramos a las grandes empresas de dólares de los tributos al Estado? ¿por qué no cobramos? ahí está la plata Telefónica Movistar el Grupo Romero Buenaventura ahí está la plata con eso tranquilamente podemos vivir hasta mejor que Singapur nosotros lo repito como está en manos privadas todo el recurso todas las riquezas el pueblo sencillamente pues tiene que estar pagando la deuda externa el pueblo tiene que limitarse no tiene que tener seguridad no tiene que tener educación en ese contexto en ese contexto habrá momento para poder explotar mucho más sencillamente digo estas autoridades que efectivamente son reconocidos entre la población por lo menos que ayuden a la seguridad que ayuden a velar la justicia dentro de estas jurisdicciones por lo tanto invoco más bien si quieren dinero repito hay que generar la cobranza pues de las deudas que tienen estas grandes empresas muchas gracias señorita chaco sí señorita presidenta por intermedio suyo quiero indicarle al al señor pariona con todo respeto por eso le he dejado hasta el último y no he cortado su intervención aclararle un tema aquí no tengo no hay ningún interés de los grandes acá no es de que las grandes grandes empresas personalmente no tengo ningún interés para ello y este proyecto de ley no está enfocado a ello yo la verdad que no tengo de repente no tengo la culpa de que el señor sienta una gran inferioridad de repente personal y lamentablemente pueda él hacer ese comentario referente a este proyecto de ley si él habla referente a que tenemos que reforzar que que no llegan los presupuestos a las comunidades eso es bien cierto señorita presidenta es cierto que no llegan las las comunidades